¡Aplausos! 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 Y los que entran se quieren salir Y los que nunca han venido no sueñan más que con venir Los que están dentro se quieren marchar Los que se marchan no sueñan más que con poder regresar Después de muchas noches sin dormir Me he dado cuenta que yo también me quiero ir Aquí no hay quien se entienda Tengo que escapar como sea Nuestros en la oscuridad son que quedan atrás Y los que entran se quieren salir Y los que nunca han venido no sueñan más que con venir Los que están dentro se quieren marchar Los que se marchan no sueñan más que con poder regresar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!